El año pasado hice un video en el que enlisté todas las cosas que no quería comprar en el 2023. Y este año quiero hacer un video, también les voy a enlistar las cosas que no quiero comprar en el 2024. Quédense al final del video porque les voy a decir si cumplí o no mi meta de no comprar en el 2023. ¡Qué nervios! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Karla por si no me conocen. Bienvenido a mi canal. Soy una mamá de una pequeña de 3 añitos. Y en este canal comparto tips sobre limpieza, organización, maternidad y cómo vivir una vida más simple mediante el minimalismo. Como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a platicar sobre las cosas que no voy a comprar en el 2024. Número 1. Cepillos de dientes de plástico. Si ya tienes tiempo viendo mis videos, tú sabes que a mí me gusta comprar cosas que le ayuden al medio ambiente, que no tengan ese impacto ambiental. En el pasado, cuando Emma estaba más pequeñita, yo le compré pañales de tela. He comprado también copas menstruales en lugar de estar comprando cosas desechables. También en el video pasado les enseñé que yo ya no compro cotonetes. Yo tengo un palito de madera para limpiarme los oídos. Y cosas así que tengo que son más como ecológicas, que le ayudan al medio ambiente. Entonces, para no contaminar tanto con los cepillos de dientes de plástico, yo voy a comprar mejor cepillos de dientes de bambú, de madera. Esos son compostables. Yo ya tengo más o menos dos o tres años comprando este tipo de cepillos de dientes. A mí me funcionan muy bien. No sé a las otras personas qué tal les funcione, pero para mi familia nosotros ya adoptamos estos cepillos. Nos gustan mucho. Y pues eso es el primer artículo. Cepillos de dientes de plástico. En mi casa ya no. Número 2. Agendas. Aunque me duela mucho, yo soy una compradora de papelería compulsiva. Bueno, antes lo era. A mí me encanta, o sea, todas mis hermanas y a mí nos encanta estar comprando todo lo que tenga que ver con papelería. Y pues este año yo compré la agenda de Paola Herrera. Es una agenda como de manifestación. Pues esa ya la tengo. En un intercambio del trabajo también me regalaron otra agenda. Tengo bastantes libretas. Y como yo trabajo en el área de compras, algunos de mis proveedores también ya me mandaron agendas nuevas. Entonces estoy hasta el tope de agendas. No creo que las use todas. Seguramente solo me voy a quedar con dos. Con la que compré y con la que me dieron de intercambio. Las otras las voy a regalar. A ver a quién les sirven. Y pues este año, tristemente, ya no voy a comprar más agendas. Artículos para los hobbies o pasatiempos. Yo soy una persona que si le sale un pasatiempo nuevo, un hobby nuevo, compro todo, todo lo que se necesita, todo el kit para hacerlo. Y pues a la última termino gastando muchísimo dinero. Y este año, pues ese no es el punto. Y también me saturo de tantas cosas que en verdad pues ya que ni voy a necesitar. Déjenme les platico, este año intenté hacer creo que dos emprendimientos. Ya lo platiqué en otros videos, pero pues lamentablemente no los pude concretar. Quise poner un negocio de uñas. También invertí mucho dinero. Compré geles, compré limas, compré un montón de cosas. Y al final no hice nada. No tuve tiempo, no tenía ganas. Fue un año como de bajón. Y pues ahí se quedó todo. Nada más gasté mi dinero, mi tiempo. Y ahí tengo las cosas nada más acumuladas. También intenté abrir un negocio de velas. Me gustó mucho, nada más que siento que era muy cansado. También le invertí un montón de dinero. Tiempo, estuve viendo ideas. Sí hice algunas velas, pero pues al final no las pude vender. Y tampoco tuve tiempo para seguirle a este negocio. Y pues yo creo que mejor me voy a enfocar en hacer videos. Que este es uno de mis hobbies favoritos. También ya lo estoy tomando más en serio, como si fuera un trabajo para mí. Mi meta, como les dije en el tablero de visión. Si no lo han visto, les dejo el video en la parte de arriba. Para que vayan a ver el video de cómo se hace un tablero de visiones. Allí les platico mis metas que tengo para este año. Y pues una de ellas es crecer mi canal. Traerles más contenido, más consistente. Que ustedes vean cada semana sus videos. También les voy a subir reels o shorts, así videos cortitos. Y pues ya no quiero adoptar ningún otro hobby. Porque no quiero invertir dinero. Se supone que el minimalismo es para tener menos cosas, para vivir más simple. Y también nos ayuda a ahorrar dinero. Entonces si me enfoco en los hobbies que tengo ahorita. Aquí también le puedo invertir dinero. Y no voy a malgastar mi dinero en cosas que ya ni voy a hacer. Ya no voy a comprar pads de algodón. Les voy a poner una imagen aquí. Son para desmaquillarte o lo puedes usar para despintarte las uñas. Esos yo ya no los utilizo antes. Sí los usaba para desmaquillarme. Pero yo desde que compré los pads. Son pedacitos de tela como de microfibra. Otros son como de peluchito más o menos. Tengo de dos estilos. Esos son de tela y obviamente son reutilizables. A mí me han servido súper súper bien. Ya tengo también yo creo como dos años con ellos. Me han servido de maravilla. Y pues me ahorro ese dinero. Ya no compro tantos redonditos que son desechables. No estoy contribuyendo a tanta contaminación. Y pues con estos sencillamente los uso. Los echo a mi bote de la ropa sucia. Y ya cuando tengo que lavar toda mi ropa. Pues los lavo todos juntos. Y se acabó. No tengo que estar a compra y compra. Y haciendo esta inversión cada que se me acaben. Porque estos son reutilizables. Y ya como los veo yo creo que me van a durar algunos años más. Mis uñas son muy delgaditas. Se me quebran muy fácilmente. Entonces yo opto por traer gelish. O me les pongo una capa de acrílico. Y ya me las pinto con gelish. Pero casi nunca uso esmalte para uñas. Entonces yo no le veo el motivo de estar a compra y compra. Aunque en verdad me gustan. Porque no me gusta. Para mí no es muy conveniente estarme pintando todos los días las uñas. O te las pintas una vez. Y luego ya los tres días de tanto lavar trastes. O hacer el aseo y demás. Se te empiezan a descarapelar. Se te cae la pinturita y ya no se ve bien. Pues yo no tengo tanto tiempo de estarme arreglando las uñas tan seguido. Yo por eso opto por tenerme las uñas arregladitas con gel o con acrílico. Y las de los pies también. Igual. Yo esas no me las pinto con pintura de uñas. Entonces no veo la necesidad de comprar más pinturas. Solo me voy a quedar con los geles que ya tengo. Estropajos de plástico. Los estropajos esos los uso para bañarme. En inglés creo que se llaman lufas. No sé si en español también les digan lufas. Yo les digo estropajos. Esos ya no los usamos aquí en mi casa. Nosotros nos regresamos a usar lufas de las que son como de material natural. No sé si es como de... No estoy segura de qué se hace. Son como muchas hebritas. Hay unos que son como de hebritas como de árbol. Otros no sé si es como lo de adentro de la madera. La verdad no sé ni de qué están hechos. Pero sé que son de fibras naturales. Y pues esos a mí me sirven mucho. Me ayudan a exfoliarme. O sea, hacen lo mismo que una lufa de plástico. Pero contaminas menos. Estas también son compostables. El precio es más o menos el mismo. Creo que es un poquito más cara las naturales. Pero pues una cosa mínima. Si la de plástico te cuesta unos 15 pesos. La natural te cuesta 25. Algo así. Bueno, la verdad no sé. La última vez que compré me costó 25 pesos. Como las de plástico ya no las compro. Ni sé qué precio tienen. Entonces estropajos de plástico. Bye. Este puede ser controversial para muchos. Porque la mayoría de las familias lo utilizan. Y es el suavizante para telas. Yo ya tengo también... Ay, no sé cuántos años. Yo creo que desde que nació Emma. Sí, yo creo como unos 3 años. Que no uso suavizante para telas. Primeramente lo dejé de usar porque a los bebés recién nacidos no les puedes lavar su ropa con suavizante. Porque se les pueden generar alergias. Les puede salir salpullido en su cuerpo. Y los olores son muy fuertes. Entonces pues no es recomendable usarlo en ropa para bebés. Y pues yo desde ahí dije, bueno, pues yo tampoco ya no lo voy a usar. Porque también me metí a investigar un poco más a fondo. Y te deja esta capita como de cera en la ropa. Va deteriorando mucho más rápido tu ropa cuando usas este tipo de productos. Y pues también se me hace como que muchos olores para mí. Ya traer el olor de la ropa. Más el olor que de las cremas, que del perfume. Son demasiados olores y pues a mí como que no me gusta tanto. Es por eso que yo suavizante para telas yo ya no uso. Este año no voy a comprar. Y la única diferencia que he notado en la ropa es que no se siente como tan resbalosa. Tan como si tuviera cera. Y me dura más. Los colores de la ropa me están durando mucho más sin usar el suavizante de telas. Herramientas para el cabello. A esto me refiero que pinzas, que plancha, que secadora. Este año estoy tratando de arreglarme un poco más. De tener una apariencia mucho mejor. Hacerle más caso a mi cabello. Y pues obviamente me lo voy a tener que arreglar. Pues usar la plancha o esto. Pero yo ya tengo. Tengo dos planchas para el cabello. Tengo dos pinzas para hacerme chinos. Y tengo una secadora. Yo no necesito nada más. Creo que con eso es suficiente para arreglarme el cabello. Pero también hay algunas otras cosas que se pueden usar. Por ejemplo está el trend de que te pones como un calcetín aquí en la cabeza. Te amarras el cabello medio húmedo. Te duermes con él. Despiertas y ya tus chinazos acá de risitos de oro. Entonces no creo que yo necesite más artículos para peinarme. Yo creo que con esos están bien. Y pues vamos a la siguiente. Esta sí va a ser un poco difícil para mí. Las otras yo creo que han sido fáciles. Porque son cosas que ya he adaptado aquí a mi vida. Pero libros físicos. Ay eso sí me cuesta. Porque uno de mis sueños era tener una librería como la de la bestia. Pero como minimalista eso es imposible. Yo ya saqué muchísimos de mis libros que tenía. Ahorita solo tengo los que más me gustan. Mis favoritos. Y pues no quiero comprar más libros para mí. Para Emma sí porque a ella le sirven más adelante. Que se empiece a enseñar a leer. Que empiece a ver los colores, figuras, etc. Para ella pues sí le voy a comprar. Pero también me voy a medir. No comprar tantos. Pero para mí yo prefiero escuchar audiolibros. Porque los audiolibros esos yo puedo hacer mis actividades. Puedo estar doblando la ropa. Lavando los trastes. Lavando el baño. Y pongo mi audiolibro. Y para mí se me hace más fácil escucharlo así. Y me da más tiempo de estar haciendo dos cosas a la vez. Que nada más tener que agarrar un libro físico. O encontrar tiempo para sentarme a leerlo. Es imposible. Yo prefiero los audiolibros. O libros en digitales. O leer cómics en mi celular. Tampoco voy a comprar vasos de vidrio. Este año saqué muchísimos que teníamos. Aquí solo usamos Edgar y yo. Que usamos vasos de vidrio. ¿Ustedes cuántos vasos se imaginan que necesitan dos personas para tomar agua? Uno cada quien. Entonces yo no sé por qué se tiene una colección tan gigante de vasos, tazas, platos, de todo. Yo ya hice depuración de todo eso. Aunque hay muchos vasos que me gustan que son muy lindos o tazas. Me voy a amarrar la cartera. Y no voy a comprar más vasos. No necesito. Más tazas no necesito. Con lo que tengo ya es más que suficiente. Cojines tampoco voy a comprar. Estoy tratando de decorar un poco más mi casa. De que se vea linda. En muchos canales o muchos influencers cuando arreglan sus casas ponen que cojines para navidad, cojines para pascua, cojines para cumpleaños. Bueno no tanto así. Pero cambian de cojines y cambian de temporada. Y yo no quiero estar a compra y compre cojines. Yo lo que voy a hacer es que los cojines que ya tengo solo les voy a cambiar la funda. Fundas esas tal vez si compre. Tampoco no tantas. Pero sí creo que vaya a comprar. Por ejemplo, estas fundas que acabé de comprar en Temu. También tengo un video sobre esto. El relleno es de otro cojín que ya tenía antes. Es de varios cojincitos que tenía. Entonces los desarmé. Los junté todos y se los puse aquí. Entonces creo que eso es lo que voy a hacer. En lugar de estar a compra y compre cojines diferentes. Solo voy a comprar la funda. Y el relleno se los voy a cambiar. Y por último, ahí les va el pilón. Ya no voy a comprar cosas que me generen deuda. Este año estaba hasta el tope de deudas. La verdad sí me sentía muy mal. Estaba muy estresada con el trabajo. Tratando de pagar deudas. Esto y lo otro. Este año no. Este año quiero acabar de saldar mis deudas. Una de las deudas que tengo es mi celular. Este año ya lo quiero terminar de pagar. Y deshacerme ya de todas esas deudas que tengo que son muy muy molestas. Y si quiero comprar algo, lo voy a comprar si tengo el dinero. Si no lo tengo, ahí que se quede. O ahorro hasta que consiga toda esa cantidad. Y ahora sí ya lo pago de una sola vez. Pero tener deudas, no. Yo ya no. Deudas malas, no. Porque existen sus deudas buenas. Si quieren que les hable sobre finanzas en el hogar, también me dicen. Porque es verdad que sí hay deudas buenas y deudas malas. Pero bueno, ese fue el último punto. Espero que les haya gustado esta lista. Y vamos a pasarnos a la lista de las cosas que prometí no comprar en el 2023. Me regresé a ver el video porque ya no me acordaba cuál fue la lista. Uy, esta cabeza mía. Esta vez sí voy a poner la lista donde la pueda ver para que no se me olvide. Y pues vamos a empezar. Yo ya la revisé con anticipación y... Spoiler alert. ¡Sí cumplí la mayoría! Bueno, vamos a empezar. La número uno era sombras para ojos. De esas no compré ni una sola. Al contrario, tiré algunas que ya no usaba, que no me servían. Que ya estaban como ya caducadas. Brochas para maquillaje. Tampoco compré. Ponerme uñas postizas en salón. Le puse uñas postizas, pero me refería a que no voy a ir a un salón a que me pongan uñas. Porque, como les dije, yo me las pongo sola. Y pues sí lo cumplí. Número cuatro. Otro aromatizantes. Tampoco compré aromatizantes. Esos son muy malos para la salud. Velas sí me regalaron. No las he encendido, pero ahí las tengo. Esas sí me gustan como huelen. Aromatizantes no compré. Suscripciones. En estas solo tengo una. Tengo la de Filmora, que es con la que edito mis videos. Y al final del año casi cumplí la meta. Pero al final compré la suscripción de Costco. Esa es, pues pagas una vez al año y pues ya puedes entrar. No sé si la voy a mantener para el siguiente año. Voy a ver qué tanto uso le saco. Si voy seguido o no. Y pues como vaya viendo, la voy a quitar o la voy a renovar. Mochilas. De esas tampoco compré. Bolsas. Tampoco compré. Plantas. Esa sí le batallé porque a mí me gustan mucho las plantas. Y también al final del año caí y me compré mi nochebuena. Ni modo. ¿Tú crees que iba a dejar pasar la oportunidad de comprar esta preciosura? Obviamente no. Obviamente no. Solo compré mis nochebuenas porque estaban en promoción. Eran 3 por 100. Me quedé yo con dos y la regalé a una a mi papá. Y compré otras dos chiquitas. Pero ya, fue todo. Tampoco iba a comprar tampones o toallas femeninas desechables. Esto lo cumplí a medias. Tampones no compré. Toallas. Sí tuve que comprar porque tuve un accidente. Se me olvidó llevarme mi copa menstrual. Y pues tuve que comprar en el trabajo toallas. Pues eso fue una emergencia. No fue como de que yo quisiera. Eso fue lo único que pasó. De ahí en más, ya no compré más. Papelería. Sí, le batallé también. Papelería era todo en general. Este, qué clips, qué plumas, libretas, agendas, sticky notes. Y pues, libretas no compré. Lápices tampoco compré. Plumas sí compré. Fueron unas, yo creo que unas 3 a lo mucho. Porque eran como de Hello Kitty y de Cina Von Roll. Esas, pues ni modo. Si las tuve que comprar. Bueno, no tuve, tuve. Pero como son del estilo que me gustan, pues las compré y ya. Sticky notes o post-its. Solo me compré un paquetito que era como de Halloween en Temu. Porque estaba tratando de calar la aplicación a ver si servía. Pero esa fue la única que compré. Y me compré la agenda financiera de Paola Herrera. Y la agenda de manifestación. Esas fueron las dos únicas agendas que yo compré. Y de ahí en más, creo que me porté muy bien con la papelería. Porque otros años, ¡ah, bárbara! Si me compraba muchísimas cosas que todavía las tengo sin usar. Cremas para el cuerpo, tampoco compré. Perfumes, tampoco compré. Pero sí me regalaron dos para Navidad. De hecho, los perfumes que me regalaron el año pasado todavía los tengo. No más los alcancé a acabar. Entonces ahorita tengo uno, dos, tres perfumes. Son como más suavecitos. Y tengo uno que me regaló mi esposo de Ariana Grande. Ese, pues sí, yo se lo pedí. Porque me gustó mucho como Lía. Entonces yo creo que ya en todo este año tampoco voy a comprar perfumes. Y cremas para el cuerpo, no. Tampoco compré. Relojes, no compré. Yo creo que este año sí. Porque el que les enseñé el año pasado ya está todo feo, todo quebrado. Entonces ya lo voy a renovar. Tal vez me compré uno o dos. Cotonetes, tampoco compré. Sigo usando el palito de madera. Y zapatos de tacón, tampoco compré. A final de cuentas, yo creo que sí cumplí con mi meta. A ver cómo nos va en este 2024. Espero que nos vaya súper bien. Que no compré nada de estas cosas que tenía en la lista. De la lista anterior yo creo que también la voy a retomar un poquito. Y voy a seguir con esto del minimalismo. No comprar tantas cosas que no necesito. Y lo que compré va a ser de calidad. Que me dure más tiempo, aunque invierta un poquito más. Pero que se apegue a mi nuevo estilo de vida. Y pues también les voy a hacer un video de las cosas que como minimalista sí voy a comprar. Y pues hasta aquí les dejo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que ustedes también se motiven y hagan lo mismo que yo. Se hagan su listita de cosas que no van a comprar. Les va a ayudar en su cartera. Van a ahorrar mucho dinero. No van a tener tanta acumulación de cosas repetidas, dobles. Y pues a final de cuentas van a vivir una vida más sencilla, más simple, con menos preocupaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Les deseo un feliz año nuevo lleno de esperanza, amor, abundancia sobre todo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.